¿Querés un matecito seco? Ah, está. Está buenazo. Che, me quiero comprar, ¿viste? En el completodo. Ah, está feazo. Está un poquito lavado. Me quiero comprar eso para hacer dominales, ¿viste? Que te ponés y así. No, no, está bien. Te puedo comprar para estar como enleo. Está todo, sí. Como no me gusta hacer, ¿viste? Entonces con eso dice que te deja todo marcado como con los raros. Está bien. Dice, ¿de qué eros ahora? Dicimos nada, porque se va a ayudar. Ah, ¿qué eros? Sí, 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 tal, tal, tal. ¿Segundo? ¿Qué es lo que pasa, Laureano? Decime, ¿vos viste a alguien dando vueltas por aquí alrededor de mi auto? No, a nadie. ¿Seguro? No, vale. ¿Qué es lo que pasó? ¿Le robaron? No, no, está bien. No, de nada. ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Te salió? De carambola te salió bien. ¿Sabés qué? Esto no va a costar. Esto, ¿sabés qué? Nos va a matar a todos. Ya sé yo qué es lo que hago, ¿sabés? Sí, sabés qué es. No tenés ni idea de lo que con quién te está metiendo. No, no va a pasar nada. ¿Vos le vas a decir? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué querés que me lo voy a decir? No va a pasar nada. No te preocupes. Vas a tener que confiar, ¿está? Anda, cómprate ese vibrador. No es un vibrador. Es un... ¿Eh? Es un curso para...